¿Se ha tirado adelante solo? 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 A mí este vídeo me ayuda mucho a entender qué nos pasa un poco con los social media. Nos pasa lo que veis aquí abajo, la frase con la que lo marcaba. Que en el fondo se ha cambiado el mundo, y mucho. Y en el fondo al que le gusten los cabrios se lo está pasando pipa. Yo no estoy pasando pipa, sinceramente, pero sé de mucha gente que lo está pasando muy mal. Porque las certezas ya no existen. Este vídeo a mí es de un contexto totalmente distinto. Si os fijáis, habla de trastornos psiquiátricos, pero no tan distinto. Hay latidas de niños diagnosticados hoy en día de interactividad, diagnosticados de trastornos de la atención, que lo que les pasa es que son muy actuales. Y pobrecitos, son demasiado actuales, están demasiado adaptados a la realidad. Os conto un ejemplo que a mí me ha resultado muy gráfico. En Estados Unidos, soy valiente, soy de muchos hombres aquí, pero da igual. En Estados Unidos están preocupados desde hace un tiempo, porque están viendo que, o se está diciendo, incluso es una publicación de The Atlantic, de The New York Times, de todas las publicaciones, de The Guardian, de todo lo importante. En Estados Unidos ha salido ya publicado desde hace tiempo que el futuro es de las mujeres. No es una cuestión de feminismo, es una cuestión absolutamente democrática y de gente que logra acabar los estudios en la universidad. Estados Unidos y aquí, yo creo que si estáis en universidades, cada vez hay más chicas versus chicos. Preocupados por el tema, porque los hombres se preocupan mucho por ese tema habitualmente, pues preocupados por ese tema, diciendo cómo puede ser, cómo vamos a intentar contrarrestar esto. Han pagado un montón de investigación al respecto. Y después de mucha investigación, han llegado a una conclusión muy curiosa. Realmente, al final, las cosas más obvias las olvidamos. Pensad un poco, cuando erais jóvenes, o cuando erais más jóvenes, los niños en el cole, los niños en secundaria. Cuando las niñas están en el cole y descansan, si ahora les das 10 minutos, en la clase, ¿qué hacen? Hablan, interactúan. En clase, ¿qué hacen? Cuando la niña, niña, deja de decirle no sé qué a la de al lado, pasarle notitas a la de al lado. ¿Qué hacen en las redes sociales en casa? Cuando llegan a casa, en su ámbito fuera del cole, ¿qué hacen? Por lo mismo, interactuar, hablar, relacionarse, etc. Suele ser, culturalmente, no es una cuestión de género, no es una cuestión seguramente biológica, pero culturalmente, no es biológica, fijaros un detalle que a mí me ha enseñado en psicología, que es muy curioso. Cuando erais pequeños, si tenéis hermanas, a los chicos, probablemente, si no tenéis hermanas, ya no digo nada, porque las cosas son diferentes. Pero cuando en una casa está la madre, está la niña y está el niño, y la madre tiene problemas con papá, no se lo cuenta al niño. Al niño, de hecho, ¿qué juegue? A la niña la coge por banda, mamá, tu padre, tu madre, yo, el que me ha hecho, no sé quién. Nos educan desde pequeñas para las relaciones. O sea, no es que seamos mejores en las relaciones, es que estamos muy bien educadas desde pequeñas para las relaciones. Bueno, pues eso lo reproducimos durante toda la vida y hace que eso, pues que nos relacionamos más en general o nos llene más ese tipo de comportamiento. ¿Qué hacen los niños desde pequeños cuando les dejan en paz? Jugar. Juegan en el cole, los dejas en el patio y juegan, y salen a la calle y siguen jugando. O sea, el comportamiento habitual es jugar. ¿Cómo se relacionan las niñas? Bueno, en Facebook, fotos, algún vídeo, pero en el fondo hablan y escriben. En el fondo, tí, 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 escribir y escribir. No es tan diferente de la realidad que viven en los colegios. ¿Cómo juegan los niños? World of Warcraft. Pedazo de pájaro 3D inmersivo con música, con... Aquello es una maravilla estimular. O sea, el niño en el cole no es que sea interactivo y que tenga trastornos de la atención. Es que se aburre como una ostra. ¿Vale? O sea, los sistemas educativos están facilitándole la vida a unas chicas que en el fondo se desenvuelven toda la vida en entornos estimulares mucho menos fantásticos y en cambio a los niños no los están estimulando. En fin, no sé si a cuántas os gusta. Esto, todo esto es un topicazos, ¿eh? En el fondo. O sea, que sí, que si a alguna le gustan las películas con muchos efectos especiales, que tampoco se coja complejo, que vamos, que hay que ser abiertos. Pero que en el fondo es así. En el fondo, el cine que le gustan los chicos habitualmente es con muchos efectos especiales y muchas maravillas y artificios. Y en cambio las chicas, el más relacionado. Eso sí que es típico, ¿eh? Que para ir al cine con un chico en las casas no todos los chicos son iguales. Pero normalmente no se coincide el gusto. Pues bueno, si lo aplicáis al tema de internet pasa un poco lo que hemos dicho. Nos hemos ido un poco del tema, pero eso. No es que exista, es que cambien las categorías. Otro ejemplo que yo cuento siempre. Yo cuando estuve en la psicología un día me mareaba y cuando estuve año pensando que tenía un problema grave. Yo en los test, en los test de personalidad salía totalmente antisocial. A ver, ¿has robado alguna vez? Decía, pues yo los cromos de la lechera, de la lechería de cerca de mi casa. De algún cromo que otro, pues yo sincera como soy, había robado alguna vez. ¿Te has enfadado alguna vez hasta tener ganas de pegarle a alguien? Pues alguna vez también. Yo salía totalmente antisocial hasta que un profe nos explicó que los baremos, que las escalas por las que se medía este test estaban pensadas para americanos del año 1910. Entonces dejé de acomplejarme. Dejadme, digo, a ver, simplemente el mundo ha cambiado. Y el mundo de América en 1910, de Estados Unidos, no era el mismo mundo que el de España en el año que pasaba el test. O sea, un poco, no adaptamos categorías. Nos está pasando en muchísimos temas. El tema de la prensa. Ya no se puede ganar la vida. Como si no ha ganado, hay que cambiar de modelo de negocio. Las cosas cambian, hay que cambiar los modelos de negocio, hay que cambiar las categorías. Por eso estáis en un ámbito muy interesante. Por eso estáis en un ámbito absolutamente prometedor, pero nada cómodo. Porque lo que hay que cambiar hay que hacerlo desde cero. Desde cero o desde uno. Para no violentar las cosas. Cuidado que lo de desde uno es importante. No intentéis cambiar las cosas. Recordad la homofilia de antes. Recordad la necesidad que tenemos de que las cosas conecten con estructuras previas. Ser demasiado disruptivos, yo os decía que sí, que los fuerais, pero en el fondo, si sois demasiado disruptivos, no sé si seréis muy felices. Porque realmente os las vais a llevar. Lo de arrendarse uno a su tiempo es muy bonito, pero Bangkok murió muy pobre y muy solo el pobre. Después ya se reconoció. Pero en el fondo tampoco intentar conectar con estructuras previas. Pero bueno, también ser conscientes de que siendo jóvenes os toca cambiar cosas. En mi generación lo tomamos mucho más fácil. Todo estaba hecho y no podíamos cambiar nada. Con lo cual estaba mal y está mal y sigue estando mal. Y como no lo hemos cambiado, pues ahora os toca. Está cambiando el mundo en muchos aspectos. Esa es la idea, ¿vale? En fin, seguimos adelante, si puedo. Y ahora ya la tecnología está rebotadísima conmigo. No sé por qué. Porque es Microsoft y es propietario. Esas cosas que pasan ahora. Está cambiando todo tanto de forma que se rompen un montón de conceptos sobre la sociabilidad en Internet. La idea es que antes, yo no sé si os pasaba a vosotros, algunos de mi edad, seguro, cuando apareció Internet y uno se conectaba a chats, la familia sufría. ¿Qué le pasa a esta criatura? Yo estudiaba en la Universidad Tuberta de Cataluña. Me dio por volver a estudiar después de la universidad tuberta muchos años después. Lo hice a través de Internet y por poco pierdo la familia. Todo el mundo estaba preocupadísimo porque teníamos módem y cuando conectabas comunicaban. Entonces te llamaban y estabas conectada. Y conectar era hacer cosas malas. Eso es lo seguro. Si estabas mucho tiempo conectada a Internet, eras sospechosa de cosas horrorosas. O sea, yo creo incluso, estaba en una empresa, ya no sé por qué cuenta estas cosas, pero en fin, estaba en una empresa donde empezaron a aparecer sitios por no y claro, la niña es de yo. Porque era la única que conectaba a Internet. Y al final era la de la noche que se llevaba al niño, la de la noche, no, la limpiadora, se llevaba al niño joven y el niño joven pues hacía lo que hacía los ordenadores de la empresa. Luego pasaba nada. Pero en fin, que me las cargaba yo porque cualquier persona que conectara a Internet era sospechosa de las más complejas maldades. ¿Vale? Eso afortunadamente ha cambiado. Y ha cambiado, ahora se me ha ido el tema. Sí, que no somos esos seres aislados. El que conectaba a Internet no era tan bicho raro, sino que podría estar socializándose. Un poco ese tópico de que el que conecta a Internet es un introvertido con granos. El Ejuto Mohamutu famoso, yo siempre lo digo, el Ejuto Mohamutu hoy en día es millonario, o sea, es multimillonario. El Ejuto de aquella época hoy en día es multimillonario. Y en el fondo, eso que suponíamos que hacía, que era aislarse del mundo, igual era todo lo contrario. Igual estaba interactuando con un programador de Japón y entre los dos construyeron Facebook. No sé, o similar, ¿me entendéis? O sea, realmente en Internet lo que hacemos es explosionar de alguna forma, hacer abundantes las formas posibles de estar juntos. La frase que veis aquí. Realmente Internet es un lugar en el que creo que lo más complicado es aislarse. O sea, cuando alguien nos diga que Internet aísla, preguntarle cómo lo hace. Porque realmente lo difícil en Internet es de aislarse. Ojalá, yo llego, había un momento cuando todo esto de software media llegó, que recuerdo que decían, los políticos van a hacer debates en Internet, y yo decía, no, que Internet es muy chulo ahora, que no vengan, por favor. O sea, yo quería que el tema aísla era un, pero no, no coro la cosa. En fin, de forma que cambian las categorías. Un ejemplo muy bueno de esto son las listas de Facebook. Quieres usar las listas de Facebook algún día y os daréis cuenta de lo difícil que es en el fondo categorizar los temas sociales. ¿Qué es el mejor amigo? ¿Qué son amigos? ¿Qué son mejores amigos? Facebook no sabe de qué es la familia. La cosa en el caso de Facebook es muy grave. Porque lo que es la familia, más o menos, es un tema claro. Pero en el caso de Facebook, si os vais y le decís, ¿a quién ha quedado como familia? Vais a alucinar, tenéis hijos que no son vuestros. La cosa es espectacular. Realmente es muy difícil categorizar las relaciones sociales. Y lo que estamos viviendo ahora es una explosión brutal de relaciones que nadie sabe cómo va a acabar. O sea, lo de si internet nos aísla, es una barbaridad en el fondo. Lo que hace es ampliar las posibilidades de socialización al máximo. Es más, amigo, un amigo, yo hace muy poco, me pasó una conferencia, me vino un chaval al final, me decía, bueno, era en plan 15M, era en plan, es que 15M, nosotros, no, en plan, es que estás hablando mucho de internet y del 15M, pero de alguna forma estás desvirtuando la calle. Los de 15M siempre están con el tema de la calle. Yo siempre insisto en el tema de que estamos abriendo un nuevo ámbito de participación online mucho más interesante que el de la calle, que al fin y al cabo tampoco es tan interesante la calle. Y en el fondo a los políticos les va bien que vayamos a la calle, porque en la calle no podemos hacer lo de la Noria, por ejemplo, pero de la Noria sí que les tocaría un poco más, pues, no las narices, sino los puestos, que son a lo que más apegados están. En fin, la cosa es esa. No, el tema, el chaval me venía diciendo, es que hablando tanto de eso, al final se desvirtúa el tocar, el contacto real. Y me acuerdo que es que aquel día lo tenía muy claro, digo, mira, mañana he quedado con una amiga que no voy a hacer tres años, porque si no la veo hace tres años, es que mi amiga no será, pero no, pues, si da igual la cosa, he quedado con una amiga, me voy a tomar un café con ella y voy a tener una relación social que para ti es mucho más maravillosa y auténtica que la que en este momento puede tener eso, un programador de un sistema participativo que puede cambiar el mundo en Pekín, con uno de Barcelona, con uno de Sevilla, con uno de Manchester, que están elaborando, pues ya no un sistema, pues una canción que va a ser un hit en el próximo vídeo viral, cualquier historia, ¿me entendéis? O sea, se pueden hacer cosas sociales muy bonitas y mucho más importantes que el café que yo voy a tomar con esa amiga mañana. O sea, eso de que una cosa es más auténtica que otra o más importante que otra, creo que es relativo. Creo que cada cual, por lo menos dejemos que la gente decida lo que es más importante para ella. Yo creo que ahí está un poco la clave del tema, ¿vale? En fin, somos muy sociables y hay muchísima investigación que lo muestra. Yo, una vez que leí una cosa que me pareció absolutamente curiosa, es que el blanco de los ojos de los seres humanos es una muestra de su sociabilidad. La cooperación, de hecho, cuando se habla de tecnología, la cooperación es lo que ha hecho que lleguemos a la tecnología que tenemos. Detrás de un iPhone está el primer fuego y está toda la humanidad. Cuando se habla de que no somos cooperativos, es una barbaridad. O sea, realmente el ser humano es cooperativo por naturaleza. Lo del blanco de los ojos es una curiosidad. Ahora, dos monos que quisieran trabajar juntos en algo, pueden, pero igual lo tienen un poco más complicado porque nunca saben a dónde está mirando el otro mono. El tema del blanco de los ojos hace que cuando nos miramos sepamos dónde está mirando el otro, lo cual hace el comportamiento cooperativo mucho más fácil. Es una tontería, pero que si lo piensan, es verdad. Si tuviéramos el ojo totalmente negro, sería difícil colaborar de tú a tú, porque no nos lo podemos imaginar. Pero se habla de que es uno de los rasgos que podría hacer... O sea, el ser humano está preparado para ser sociable. Y esa es una de las muestras. Otra de las muestras son las neuronas espejo. No es lo que se puede hablar de ellas. Tenemos un tipo de neuronas en el cerebro que se activan cuando observamos cómo los demás hacen algo. Una cosa muy curiosa y se descubre de una forma tan curiosa como esta. Un mono, un investigador, están los dos en el laboratorio, el investigador está viendo qué zonas de la cabeza, del cerebro, se iluminan. Se iluminan, evidentemente, en una tomografía que tiene al lado, en una máquina que tiene al lado. Se le iluminan al mono cuando levanta el brazo. El mono, cuando le hace levantar el brazo al mono, le enseña un plátano, el mono levanta el brazo y se ilumina esta zona de aquí. ¿Vale? Pues resulta que por esas casualidades, conocéis el tema de la serendípica, ¿no? Pues por esas casualidades científicas, para el experimento, descansan diez minutos, el experimentador coge un plátano, se lo empieza a comer y ve cómo el mono, parado, mirándolo desde lejos, también se le ilumina la zona, la misma exactamente que si hubiera sido él el que hubiera cogido el plátano. Realmente tenemos un tipo de neuronas, los primates superiores, monos incluidos, que se activan solo observando cómo los demás hacen algo. O sea, el hecho de que te cuenten una historia prácticamente activa los mismos circuitos neuronales que estar viviendo alto. Esto es algo que te mete en cuenta el poder de las historias. El poder genera la empatía, pero es que además es que es aprendizaje puro y duro. O sea, realmente somos, y creo que sí, que muchísimo de lo que somos es por lo que hemos observado, si os fijáis. El tema del aprendizaje por imitación es clarísimo. Pero tenemos las neuronas ya preparadas para ello, para que me entendáis. Lo de los bostezos, cuando estás en una sala y alguien bosteza y el resto se desencadena, es algo parecido. Lo de los niños autistas que han encascado el sistema de neuronas de espejo, los autistas tienen un problema de empatía brutal, de no ser consciente de lo que está haciendo el otro, el sistema de neuronas de espejo está demostrado que no funciona del mismo modo que los demás, etc. Somos mucho más sociales, estamos preparadísimos para ser animales sociales. Otro ejemplo es el de la niña, esto hace pensar mucho. Los niños de solo dos años, un niño de dos años, cuando al adulto se le cae un objeto, o sea, tú estás con un niño de dos años, se te caen las llaves y el niño hace, te lo enseña y quiere, como casi que quiere colaborar para, te ayuda, ¿no? De una forma, a los cuatro solo lo hace si el adulto es familiar, si no es familiar no lo hace, algo ha cambiado, algo estamos haciendo mal, que somos más solidarios cuando nacemos que a los cuatro años. O sea, el sistema educativo nos va puliendo, a ver, lo estamos haciendo mal, tampoco es bueno que el niño ayude a todos los que se encuentren por la calle, o sea, no sé si ven o mal, pero vamos cambiando. Hay una curiosidad adicional del tema este, los monos también, los monos, si se te cae un plátano, también te dicen, eh, pero si no es un plátano, no, si son las llaves, pasa políticamente, o sea, que eso es una tontería, pero en el fondo es el gran dilema cuando se habla de cooperación, si cooperamos porque en el fondo estamos esperando algo de los demás, pero para que después los demás me den algo a cambio o no, la cooperación totalmente altruista es la del niño, y las llaves al niño le dan igual, te ayuda a los dos años porque se te ha cambiado. Y en el caso de los monos, si no es un plátano, pasa políticamente. Eso es una muestra de evolución, eh, que estamos, pobres monos, acaban muy mal en mis charlas siempre, pero hay que reconocer que sí, que estamos un paso más allá de los monos en ese tema. En fin, otras muestras de eso, yo siempre digo una cosa muy curiosa, hay un libro que se llama Conectados, lo recomiendo especialmente, es una maravilla de libro, para entender muchas cosas de cómo funcionamos, de esto, de cómo somos, estamos mucho más interconectados de lo que parece. En este libro se dan, bueno, se exponen un montón de evidencias científicas, lo escriben un médico y un teórico de las redes sociales, y una de las cosas muy interesantes que cuenta es que múltiples estudios dicen que en este punto, os aviso, si vuestra pareja, si estáis buscando pareja, si la tenéis, si os estáis planteando el tema, que sepáis que da igual como sea, da igual de dónde venga, da igual, muchas cosas, pero lo que es importante, importante, es que sea una persona feliz. Las probabilidades de que seáis felices aumentan nueve veces, o sea, es mucho lo que aumentan, se multiplican por nueve si vuestra pareja es feliz. Está demostrado, vamos, liarse con un amargado o amargada, es la peor inversión posible, os lo digo en serio. No, realmente, tenedlo en cuenta, avisad a vuestras parejas, que si pueden cambiar, y tal, pero si la estáis buscando, eso, buscadla con sonrisa, pues, a poder ser. Tenéis 57% de probabilidades más de aumentar de peso si vuestros amigos aumentan de peso. Amigos directos, si son indirectos, o sea, lo más curioso de esto no es eso, que puede ser más o menos lógico, si salimos todos a cenar, aumenta uno, aumentamos todos. Pero es que va más allá de eso, los amigos de los amigos también influyen. Un 20 creo que baja un poquito, pero también tienes más probabilidades de aumentar de peso si los amigos de tus amigos aumentan de peso, o sea, la cosa es espectacular. Somos muy predecibles los seres humanos, eso es algo que con todo esto de internet, al final lo que abundan son los datos, se sabe dónde estamos en cada momento, se puede hacer muchísima investigación sociológica, y se hace tanta que una de las cosas que se está demostrando es eso, lo previsibles que somos. En Estados Unidos tienen la gente a los de, desde el 11S, sabéis que se controlan muchísimas determinadas cosas, a los sospechosos de movimientos raros, de terrorismo, los tienen controladísimos, los tienen controlados y además se han dibujado patrones, y es curioso, todos nos movemos prácticamente de la misma forma, es una cosa muy curiosa. Sabéis que los pájaros se mueven por patrones, los pájaros en determinadas de cobras del año van para un lugar, se puede dibujar la trayectoria de la especie en el ser humano también, es una curiosidad. También y además tienden a ser similares los patrones humanos a los de los pájaros y a los de todo animal viviente, es curioso además. A ver, todo esto está en marcha, pero que de alguna forma, eso, somos muy predecibles, entonces el joven y el mayor, por ejemplo, igual viajan a más distancia, pero el dibujo, de estoy tres días en casa, viajo, estoy dos días en casa, viajo, el dibujo suele ser similar, largos terciosos de tiempo quietos y algunos muy movidos, eso suele ser similar en todos y absolutamente predecible, o sea, los policías de Estados Unidos están hartos ya de eso, de hacer dibujos, de gráficos, de movimiento de la gente, y darse cuenta de que es muy fácil dibujar el comportamiento de la gente y somos todos muy parecidos. Es una curiosidad, nos tenemos muy independientes y en el fondo no somos nada. Pues esto es el conocido efecto mariposa en ese cambio, ¿no? Todos conocidos y todos. En fin, más investigaciones al respecto. Parece ser, no, esto ahora les contaba como anécdota, que en una nota de prensa se puso una compañera que escribía que el tamaño de las amígdalas aumentaba conforme más grande era la red social. No las amígdalas, es la amígdala, ¿vale? O sea, que nadie diga, por favor, que el tamaño de las amígdalas aumentan según lo que crezca la red social. Es la amígdala cerebral. Tenemos una zona del cerebro que se llama... No, no, es que es por un momento, ¿vale? En la nota de prensa dice el tamaño, tú lo rechafirma que las amígdalas aumentan según el tamaño de la red social. Digo, no publiques esto, me hundis, hija, oye, no, no lo digas esto, por favor. La amígdala cerebral es una zona del cerebro que parece ser, que sí, que es más grande. ¿Sabéis que en Hipocampo, la zona de la memoria de los taxistas de Londres es más grande que la del resto de los seres humanos? De las rutas, o sea, por las rutas que se saben por allí. O sea, la zona de la memoria de los lugares de los taxistas de Londres, de Londres, porque la investigación se ha ido en Londres, los de Sevilla seguro que también la tienen más grande. Esta zona de la memoria geográfica, evidentemente... La píta. La del hipocampo en el estado, eso, vale, no me... Eso, sí, porque no notas de prensa. No, 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 no. Eso, sí, sí. La píta cerebral y el hipocampo en el estado, ¿vale? Bueno, eso, pero que el cerebro cambia dependiendo de lo que uno vive. Bueno, pues en este caso parece que hay zonas cerebrales, no solo la mitad, sino otras zonas también, que crecen, ¿no? Que son más grandes según el tamaño y la complejidad de la red social en Facebook. En Facebook, porque es donde se hace el experimento también, pero de la red social en general. ¿Vale? O sea, que sí que tenemos, somos claramente animales sociales. En fin, no os cuento más casos. De ahí otro que es muy conocido, que es el juego del ultimátum. Hay experimentos en los que, extrañamente, tú le dices a la gente, coges a dos personas, les das un dólar a uno de ellos y le dices, reparte un dólar en dos partes, de forma que, si el otro quiere, se lo queda y si no, te lo rechazan y os quedáis los dos sin nada. ¿Sí? ¿Qué haréis en ese... ¿Cuál es el resultado que veis más previsible en ese caso? Que le des 10 al otro y te quedes 90, ¿no? Pues resulta que no, que somos muchísimo menos egoístas de lo que nadie pudiera pensar. Y que la mayoría de la gente le damos 50 o incluso 60-40. Le damos 40 y nos quedamos 60. O sea, realmente somos más equitativos de lo que parece. Porque sabemos que el otro no se va a conformar con 10. Y la indignidad de los 10 le va a sentar mal y nos va a decir, pues, te digo que te lo quieres. Esto se repite entre culturas incluso. A ver, hay diferencias, hay diferencias, pero pequeñas entre culturas. Somos más buenos de lo que parece. Es una cosa curiosa. Más que nada por esa reciprocidad en el fondo que sí, o esa... Tenemos, creo que la conclusión de esto se dirige hacia un sentido de la justicia universal de alguna forma. De alguna forma todos, el hecho no queremos ni tomar el pelo ni que nos lo tomen. Hay otra curiosidad a este respecto que me parece muy, muy, también, muy curiosa. Dicho, me marca la redundancia que es un experimento en, creo que no sé dónde. Bueno, la cuestión, que la guardería de turno, cuando los padres llegaban tarde a recoger a los niños, les cobró. O sea, para evitar que los padres llegaran tarde para recoger a los niños, les cobra. ¿Qué generó eso? Que todavía llegaran más tarde y más padres tarde a recoger a los niños. Porque ese sentido del equilibrio de la justicia, les decía, bueno, no pasa nada si llego tanto y con tal le pago. ¿Vale? O sea, realmente somos, tenemos un sentido del equilibrio de la justicia bastante profundo. O sea, confíate en la razón humana que no vamos mal. ¿Vale? En fin. ¿Algún comentario, tal, es que me saben muy mal, me han sacado tanto y me está mal hablar tanto el rato. ¿Algún comentario, apreciación, duda? Yo no me he enterado de lo del blanco de los ojos. Ah, bueno, bueno. Es que es un poco, a ver, yo lo cuento así, porque de todo lo que os he explicado es lo que tiene menos evidencia científica. Lo del blanco de los ojos son teorías que suponen que a lo mejor el ser humano tiene blanco... A ver, el blanco de los ojos, ¿cómo te lo explico yo? No, claro, no tenemos contraste, no tenemos miedo un mono con la forma. Tú sabes cuál miraba un mono, no sabes dónde mira, porque no tiene blanco, ¿sabes? Tú sabes dónde mira el otro, porque se mueve algo para acá o para allá, porque se distingue la córnea del blanco de lo que es el coro. En cambio, en el caso de un mono, no sabes hacia dónde mira nunca, con lo cual es difícil colaborar con él. Y no para ti, o sea, los seres humanos entre nosotros podemos colaborar porque sabemos hacia dónde estamos mirando todos. En un grupo, cuando, imagínate, dos seres humanos empiezan a compartir la forma de encender el fuego, uno se lo está contando al otro y le dice, coges este palo, y el otro ve que mira hacia allí al coger este palo. Un mono no le puede decir porque la mirada no va, ¿sabes? No sabes hacia dónde miran los animales. A ver, es una teoría bastante, ya te digo, es una teoría, en este caso no se sabe por qué, en otros casos, o sea que, en otros casos, en este caso del 60-40, pues puedes hacer poner a grupos y poner a investigar. En ese caso, evidentemente, es una teoría, no va más allá. Pero bueno, sí que, a ver, otra cosa, es una teoría, pero por ejemplo, otra de las teorías es que la corteza frontal del ser humano, también muy relacionada con la sociabilidad, también es más grande. O sea, somos más sociables que el resto de animales, en teoría. En teoría, el resto de animales cooperan porque reciben algo a cambio. O sea, los animales que viven en manada, habitualmente, es porque en la zona donde viven hay mucho peligro, o porque el hecho de vivir en manada les proporciona una ventaja competitiva sobre el resto. En el ser humano, yo creo que también, en el fondo, de hecho, en el ser humano es eso a tope, de hecho, al revés. Ahora, ahí vamos, en el ser humano, como somos en el fondo tan poquita cosa, ante cualquier depredador, por fuerte que uno se crea, o que desde el año se crea, nos dan mucho al gimnasio y toman hormonas y tal, por mucho fuerte, es que se crea antuponos como un león delante. O sea, somos muy poquita cosa en cualquier hábitat, en cualquier ecosistema natural, con lo cual nos hemos tenido que coordinar y que hacer una civilización potente para sobrevivir y que crear muchísima tecnología y que estar donde estamos ahora. Pedazo de explicación, sin prisa, pero... Ahí es una de las explicaciones. Nada tiene una sola explicación, pero esto es una de las posibles. Todo esto es un teoría y, evidentemente, está Darwin por ahí, como podéis suponer, y, en fin, hay mucho que hablar. Pero sí que la mayoría, hay muchos libros americanos últimamente sobre esto, sobre la evolución de la cooperación, somos hipercooperadores, de Tomaseiro me parece que se llama la edad... No, la edad de la empatía es otro. En fin, sobre cómo somos más empáticos desde que se descubrieron las neuronas de espejo, todo este tema ha despegado muchísimo. El tema del hombre es bueno por naturaleza. Esto tiene dos vías básicas. No sé, ¿hay alguien de filosofía? ¿Hay algún filósofo? Bueno, muchos habéis oído hablar igualmente de eso, porque la filosofía está en muchas otras carreras, o si no, lo habéis oído seguro. Las teorías del joven, habitualmente, del hombre es un lobo para el hombre, versus las teorías de Rousseau, que decían, hacemos buenos, hacemos maravillosos, las del niño de dos años que los cuatro ya no están buenos. Y al final la civilización lo que hace es castrarnos en nuestra sociabilidad, en nuestra empatía. Serían las dos, pero es el eterno dilema entre dos visiones contrapuestas del mundo. Esto es... A ver, yo apuesto por esta, pero encontraréis a gente que piensa que el ser humano es bastante normal. Yo prefiero ser optimista. Desde luego, el tema de que cualquier tiempo pasado fue peor, yo creo que no es bastante indudable. Estadísticamente, estamos en la era en la que menos, aunque no lo parezca, en la que menos violencia se registra. Sí, hay mucha violencia, los medios la globalizan, en la era media no te enterabas de si la mataban a alguien, evidentemente. Parecía que había menos y había muchísima más, pero eso, cada vez somos menos bestias. Yo creo que eso es bastante evidente. Parece no, estadísticamente, hay menos asesinatos violentos cada vez cuanto más evoluciona el ser humano. Son tal Steven Pinker, si os interesa, tiene un libro muy guapo de ese, de cómo cada vez somos más pacíficos, históricamente. Vale, en fin, ¿alguna pregunta más? Si no quiero hablar, me preguntas y me paso cuarto de hora hablando. Bien, 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 bien. Una preguntita. Cuando decías que el hipocampo de los taxistas de Londres es más grande, tiene que ver con el aprendizaje de las calles. Claro, sí, sí. Entonces, por ahora, por ejemplo, si ahora se usa más el GPS, ¿podría con el tiempo...? Sí. A ver, has hecho una buena pregunta. Ahora que se usa... Mira, te cambio. En este caso no sé si hay investigación. Y termina pregunta. Con otro tipo de aprendizaje, por ejemplo, antes que usaba más la memoria para estudiar y ahora tenemos más acceso para internet... Ahí, perfecto. Quiero decirte las estructuras... Esta es la que te pensaba contestar. Hay una teoría, cambio de tema a momento y voy a durar, pero cambio de tema a momento es que lo leí hace poco y me pareció de las cosas más sabias que he leído. ¿No os ha pasado nunca que cuando te preguntan algo muy genérico, te preguntan cómo ves el mundo en los próximos 100 años, acabas contestando lo que te ha dado la gana, dices, no he contestado para nada la pregunta, pero da igual, yo me he quedado bien? Es una estrategia psicológica. O sea, cuando a alguien le preguntan algo demasiado ambiguo, dices, pues ya que eso es imposible, porque eso es imposible de contestar, contesto algo más simple. Yo lo hago mucho, pero bueno, en este caso no lo voy a hacer. En este caso la pregunta es buena. No, no. Es verdad. ¿Cómo cambiamos? Hay muchas teorías, hay incluso autores que empiezan a hablar de que Google nos está volviendo estúpidos. Este es un titular de un artículo publicado internacionalmente. Hay un libro entero dedicado a cómo Google nos está degenerando en el fondo. Somos más tontos, somos mucho peores desde que existe internet en general. Bueno, de todo, o sea, que nos provoca. Una de las que leí, una tal Linda Stone, en fin, hay detractores y tal. La Linda Stone esta llega a decir que por culpa de internet respiramos peor, porque atendemos más parcialmente. Y como ya no le hemos seguido, que leemos a trozos, pues respiramos así más. En fin, unas chorradas impresionantes. Pero cosas más serias también se han escrito. De que el pensamiento es más superficial, de que no profundizamos tanto en las cosas. Independientemente de esto, está claro que nuestros cerebros están cambiando. A mejor o a peor, no lo sé. Hay una anécdota histórica muy buena. En la época de Sócrates, Sócrates hablaba con Platón. Y cuando apareció la escritura, Sócrates le dijo a Platón, ¡Uy, Dios mío! ¿Qué va a ser de la memoria? Una pregunta parecida a la que me está haciendo ahora. ¿Qué va a ser de nuestra memoria con los libros? Ahora que no tenemos que memorizarlo todo, cuando surgieron los gramófonos, se tenía con las cuerdas vocales. Ahora que los cantantes no ejercitan las cuerdas vocales, se les van a atrofiar y se van a quedar sin voces. Todo esto históricamente ha sido así. En este caso, está demostrado que estamos cambiando. Es verdad que somos cada día, ellos son menos capaces de memorizar la lista de los reyes godos que nosotros. Es así. La gente joven somos cada vez peores a la hora de memorizar temas de datos académicos, de datos episodicos, de eso, de enciclopédicos, sería la parada. De datos de eso, de la lista de los reyes godos, la capital de no sé qué. Para eso somos cada vez peores. Para eso, no sé si el cerebro o el sistema educativo, pero somos cada vez peores. En cambio, somos cada vez mejores recuperando información con pocos datos. O sea, una búsqueda en Google de alguien de hoy es mucho más eficiente, saber recuperar las cosas en mucho menos tiempo, de forma más eficiente que alguien de hace 10, 20 años. O sea, adaptación. Yo creo que se subestima la capacidad del ser humano de adaptarse a su entorno. Nos adaptamos absolutamente a todos. Somos seres muy adaptables, mucho, mucho. Más de lo que pensamos. Siempre cuando te preguntan cómo reaccionarías si, siempre nuestra respuesta es sentirnos más incapaces de lo que después demostramos. O sea, ante catástrofes, le preguntas a alguien cómo reaccionarías si se te muriera no sé qué. Me hundiría, me moriría, sí. Pero al final ni te mueres, ni te hundes, sí. Pero al final sobrevivimos a todo. Yo creo que nosotros nos adaptamos a todo, vamos. Y en este caso, lo del hipocampo es una adaptación al medio. Y en el caso de Internet, estamos cambiando, nos estamos reconfigurando, de forma que, os dirán, el multitasking no existe. Eso de hacer varias cosas a la vez, que parece que la gente joven no hacéis muy bien, no es verdad. De momento no es verdad. Y es verdad, de momento no es verdad. Pero ya empiezan a ver niños, ya empiezan a ver algunos pequeños indicios de niños que sí son capaces de ver a la vez una película y leer un libro y enterarse de las dos cosas. Lo cual es impresionante. Pero ella empieza a verlo. Bueno, es impresionante, a mí me lo parece, a lo mejor a ellos no tengo. Porque ellos ya son más multitaskers que yo. ¿Sí? O sea, realmente nos adaptamos a todo. Y estamos cambiando, simplemente. Sí, te he contestado, ¿eh? De verdad, no me ha pasado de preguntar, ¿verdad? No, y con relación a un libro que me gustó mucho, sobre la sociedad empática, también es muy bueno. Sí, la civilización empática del Rifkin. Sí, ese es muy bueno. Rifkin. Este es más sociológico, pero es un libro muy bueno también. La civilización empática, sí. Yo creo que es un libro que me decía también. Este es un visionario brutal, ¿eh? Este tío leí yo el fin del trabajo hace la tira de años y ahora me acuerdo cantidad, ¿eh? O sea, porque sí que el fin del trabajo. Y ellos ya han vivido el trabajo acabado. Y el fin del trabajo, él suponía eso, que trabajos muy inestables, de que nunca más tendríamos ese contrato para toda la vida. Pues también lo escribió hace muchos años y la verdad es que iba bien encarnadísimo, vamos. Como bien sabéis vosotros. Bueno, ¿alguna pregunta más? Un comentario sobre lo que es algo en el tema del cerebro. Yo cuando estudié comunicación y tal, hablábamos de la zona del cerebro en la que reside, digamos, la habilidad de la comunicación. Y había estudios que probaban que en personas que habían perdido esa zona del cerebro por algún tipo de accidentes, se les generaba en otra parte del cerebro. O sea, que la capacidad de adaptación es... Sí, el cerebro en general, mira, en personas que han perdido en los ciegos, la zona de la visión está ocupada por otras funciones. O sea, si se reestructura, esa capacidad de adaptación llega a eso. Ya que nuestras estructuras neuronales se... Hombre, una persona, según lo tocado que esté el cerebro, no se repite en el cuanto a comunicación, por ejemplo. Pero es muy curioso. El cerebro sí, pero es capaz de adaptarse a situaciones muy traumáticas. No siempre, pero sí que es posible haber. Sí, sí. Incluso, eso, la gente con pérdida de visión suele tener más grande el hipocampo también por la zona. Por el hipocampo, por detrás, vamos, que está el olfato también. Por ejemplo, los otros sentidos, las zonas de los otros sentidos se incrementan. No es que crezcan las neuronas, que crezcan las conexiones. Esto es importante. No es que se regeneren las neuronas, sino que zonas que antes no hacían eso acaban haciendo, se conectan con las zonas que antes no hacían. O con lo poco que quiera de las zonas que antes no hacían. Bien, que nos pondríamos ahora muy neurobiólogos. ¿Hay algún neurobiólogo que nos pueda ayudar? ¿No? Vale. En fin, eso pasa, ¿eh? No sé, el otro día, eso de neurobiólogo utilizarlo, ¿eh? Porque cuando te hacen una pregunta a veces nos dejamos marcar mucho. Yo recuerdo que el otro día en una conferencia me preguntaron algo, pero empezaron diciendo, ¿conozco una neurobióloga que afirma, adiós, digo adiós, para refutar eso sin ser neurobióloga va a ser complicado? No, es verdad, suena como, vamos, si lo dice un neurobiólogo... Bueno, ¿alguna cosa más? ¿No? Bueno, ¿qué es esto? Ay, Dios mío, qué susto. Qué susto. No, esto es lo de menos. Yo recuerdo hace poco, en Ávila, bueno, no, no, en Ávila era cierta, en una conferencia, esto no, os lo digo porque es importante en social media. Tened cuidado con los anuncios de YouTube. Mucho cuidado. Yo ahora me bajo todos los vídeos, habitualmente hoy no porque son muchos, pero sí, son muchos ahora los pongo, de verdad. Pero eso, yo me suelo bajar los vídeos para... Pero aquel día antes no lo hacía. Bueno, pues me acuerdo de una conferencia en donde eran... En fin, que había muchas monjas, nunca me había pasado. O sea, a veces hay, no pasa nada, pero que había como una hilera entera detrás de monjitas, que bien, que aparte muy bien, y que nos llevaba muy bien todos. Bueno, un pedazo de vídeo de publicidad de Lurex, antes del vídeo que iba a poner, que no tenía nada que ver, pero imaginaos mi cara, además no se podía parar. El minuto ese, grabando la cámara del streaming y todo, yo allí así pensando, bueno, no, no es esto, pero esperad un segundo, ahora acaba el vídeo y tal. En fin, yo pidiendo les perdón a las monjitas, que cuando acabé me dijeron, oye, que estuvimos en el siglo XXI, digo, ya es verdad, es mi principio. Pero que tenéis cuidado con lo que aparece. En fin, que eso lo he matado, pero que a veces es... No, no es ninguna tontería, imaginaos que montáis una estrategia de social media para una empresa, y que antes de su contenido, cuando embeben un vídeo de YouTube en su blog, les aparece un anuncio de la competencia. Y a veces, tenéis cuidado con eso, hay posibilidad de embeber sin vídeos, o un canal, o subir las cosas a su propio canal, hay estrategias para eso. El micro no, no, no tenéis, que lo tenéis sin cuenta. Vale. Volvemos a nuestro tema, que es el de la psicología del individuo conectado. ¿Por qué te gustan tanto las redes sociales? Esto de aquí es la tirámide de la motivación humana de Maslow. Esto es muy conocido en psicología y en muchos otros ámbitos. O sea, ¿por qué el ser humano actúa como actúa? Si queréis preguntaros por qué se mueve la gente, la gente se mueve sobre todo sobre todo, sobre todo en la vida por necesidades fisiológicas básicas esto de, yo no sé quién me decía hace muchos años que aquí en Andalucía el pan siempre era muy barato porque así la gente comía y no se quejaba y no sé si hay algo de eso, eso lo sabréis vosotros mejor que yo, pero bueno ha subido el pan y no sé qué ha pasado no lo sé, en fin, la cosa la gente si no come no hace nada más ¿vale? eso, os lo digo lo recalco y lo digo así medio en broma pero lo recuperaremos ahora un poco más allá la gente se mueve sobre todo por las necesidades básicas, pero después busca cosas un poco más elevadas después busca seguridad la gente prefiere seguridad a muchas otras cosas y después todo lo que veis allá arriba, donde vamos situando Twitter, Facebook, WordPress, etc el éxito de las redes sociales cuando os pregunten cuándo va a morir esto de la web 2.0, cuando la web social se va a acabar, les decís pues un poco después de que dejemos de comer y dejemos de tener un lugar donde vivir o sea, es una motivación humana básica la sociabilidad y los social media están llenando de esa motivación humana básica o sea, habéis elegido bien la profesión después tenéis que trabajar mucho pero a la vez estáis dándole algo a la gente que quiere mucho la gente por eso triunfa tanto Facebook y triunfa tanto todo este tema ¿vale? porque en el fondo somos muy sociales lo de la seguridad es importante os lo digo ya, solo un matiz esto está demostrado que el reconocimiento social que está casi arriba del todo la filiación es la necesidad de afecto los niños, las chavalas en el Facebook en el 20, lo que hacen es yo no sé si os he registrado desde luego, es un comportamiento para entenderlo, ¿eh? lo que decíamos antes del comportamiento de mujeres y hombres las adolescentes de 13 y 14 años su comportamiento en 20 es hola guapa, hola te quiero hola te amo hola un corazón hola qué guapa estás hola qué bonito aquello es maravilloso es un afecto, afecto y afecto o sea, yo creo que ahí hay mucho que estudiar pero en fin eso, después de la necesidad de filiación está el reconocimiento social eso es muy, muy potente a veces más que el dinero cuidado esto a veces lo digo cuando hay muchos empresarios no lo digo porque se agarran mucho a ello y bajan el sueldo y no es plan cuando la gente ya ha pagado la hipoteca o sea, cuando la seguridad está cubierta y el tema de abajo también cuando la gente come y paga la hipoteca que nos falta en España las excusas como son o sea, que no bajen el sueldo porque aquí la hipoteca no se paga pero una vez pagado eso una vez cubiertas esas dos cosas lo que más nos motiva en la vida es que se nos reconozca socialmente eso es muy importante eso si planificáis una estrategia premiad a la gente punto el mejor comentario lo publicaremos en el blog de la empresa corporativa en situación privilegiada premiaremos a la gente con visibilidad el ego el ego digan lo que digan es importante aunque las mujeres nos hayan dicho que no, que no tenemos si tenemos y si es importante y así nos va por no querer tener ego así nos va yo creo que es gran parte de lo que nos pasa a las mujeres entonces aquí vuelvo al tema feminista un momento pero hay mucho de no querer siempre nos quejamos de que los hombres dan siempre como muy de ego y el problema no es que los hombres defiendan su ego el problema es que las mujeres deberíamos defender nuestro ego y deberíamos aprender a tener ego que no es algo fácil porque nos han educado a no tenerlo pero bueno en fin pasando del tema feminista y de género eso reconocimiento social muy muy importante hay estudios que dicen que al mismo nivel o sea tú coges a la gente le subes el sueldo o el reconocimiento y se valora más el reconocimiento que el sueldo si comen y si están seguros cuidado si es supervivencia no pero una vez que la gente come y está segura más de lo que pensamos en fin